Esta temporada se fueron otros Se fueron otros Se fueron otros Muy bien El video que van a ver Es de nuestros queridos llamados EXO Una de las cosas que nos han pedido es que vuelva EXO Así que lo descuidamos por un tiempo Fue más que todo por su ida al servicio Que descontrolamos el horario de EXO Lo que vamos a ver a continuación es un video Con el cual Felipe alegó Y alegó En el video de los mirores si no lo hayan visto Vayan y lo ven Porque sí, fue bastante Fue muy divertido ver la reacción de Felipe Cuando vio que no era Loto Pero bueno, por fin está aquí Loto de EXO Muy bien Como datos importantes Salió el 18 de agosto del 2016 Ya lleva tiempito la canción Salió en el álbum Repackers de Monster Ya aquí hemos visto a Monster Fue producida por LDN Noise O LDN Noise como quieran decirlo Que es el productor de muchas de las canciones de EXO Y bueno, no Iba a decir algo que esto lo digo después Así que ya, ya puedes 3, 2, 1, play Sonó el código de la moneda yo Cachín Sí Es muy parecido al inicio Hola bebé ¿Estás nueva? No, está de 2016 Ah, ok Que llega, es que cada vez que veo a Dios Se quita como 20 años de encima No, no, no Así sonríe Mari Sí Eso, eso es eso No, no, no No, no No, no No, no A ver, teoría Aposó la mujer el juego La perdió Y va a ir a rescatar Y eso no fue al revés Ella fue y lo vendió Sí, bien Ale, te amo Meroja, Robby, ahí tienes Parado encima de él Típico, yo creo Típico Hay que más doblar Sí A quien prendieron a él Aquí no prendieron a la pelada Era un man encapuchado Ah, sí El traidor Y en parte de paso Quiero que esto es algo simple Pero vaya, hágalo uno No Ah, ya Me va a acorralar Ya, puede llorar O sea, sí lo vendió La teoría de Felipe O que la vendieron a ella O ella lo vendió a ellos Empezamos bien con las teorías Sí, algo todo Tengo que pasar Pero era jugando En el juego La vieja está ahí En el casino Sí Porque eso Bueno, es que estaban jugando Sí, sí, sí Estaban contra De una plata en el cariño Y se dejó a llevar Es por eso Se dejó a pasar A ver con la policía Para que se haya Que no llevan Bueno Van a hacer un video De cuatro horas Explicando el nuevo Lo que acababa de descubrir Felipe Se abre nueva teoría En el universo de Exo Bueno, la teoría oficial De la paz Es que Como es el repackage De Monster No sé si se acuerda El video de Monster En la que ellos están Peleando con los decapuchados Que les pegan Y que le infiltran Vekion Sí Bueno, hágase de cuenta No se sabe si Lotto va antes que Monster O Monster va antes que Lotto No se sabe si fue esto Después de que ellos escaparon Los ellos lo volvieron a agarrar O Que fue cuando Recién los agarraron Y en Monster Fue cuando se liberaron Porque es el mismo carro Pero la vieja ¿Qué pinta ahí? Pues básicamente No, no, hay vieja en Monster En Monster no, no hay vieja Pero aquí sí Es como el interés romántico Pues aparece Parece mucho con Chanyol Entonces puede ser ella El interés romántico de Chanyol La verdad no sé Si alguien sabe quién es Que se hace la vieja Lotto Gracias Pero según sé Lo básico es que Según Es que Esto fue antes que Monster Los agarraron aquí Y Monster Porque se alcanzaron a salir A liberrar 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 La Unión Soviética Ya Ya La vieja tiene que ver más directamente Con la letra de la canción Y no tanto con la teoría Bueno sí Puede ser más simbólico Porque Eso es lo que iba a decir ahorita Y no lo dije Porque pues para no alterar la cosa La letra habla sobre un hombre Con mucha suerte Que sí Es como si Se siente como si ganara la lotería Al conocer a la chica que amaba Eso habla la letra La letra específicamente Ya lo otros Hay interpretación Ok Sigue entiendo los tonos morados y rojos Porque Fuerza Roja siempre presenta Entonces Felipe la fuerza aberta en este momento Ey no eso Brutal Brutal ¿Por cuándo fue que? ¿Qué qué? ¿Por cuándo fue que? Por Love Me Ready Es muy perfecto Sí, eso es Eso es muy buena Pero hoy me puse las dos Sí, eso es Ese día Tenía muchas cosas que grabar La vida Pero ya llegó Felipe No te quédes Ya llegó Yo hub Tarde pero yo hub Bueno muy bien Me gustó Perdón Tú sí Ya no lo hubiese Tú sí Me gustó brutal Me gustó mucho Las coreografías que la gente saca Y cuando la hacen en dúo Y eso así como que interactúan Las coreografías entre ellos Para hacer brutalísimo Me hubiera gustado más ver planos De la chica y los dos O más insinuaciones con eso Sí Pero Deloto sí Yo qué Es para mí que dices Ah Deloto saltamos a Joder O sea Sí Sí Fue un cambio grande Sí Sí Ahí ya perdimos totalmente A la vieja Ni idea qué pasó con ella Fue eso así Ni idea Solo puros hombres Y ya Y ya Comentarios de Loto A ver Ese lobo tiene que ver Algo con la canción de Walt Acuérdense que todo está interconectado Indirectamente con los videos Porque teorías Entonces posiblemente Puede que sí Y puede que ellos Pues los otros sean Que la fuerza roja No sé Los que están arrestandolos No sé ¿Cuál es? A ver A mí me gustó A mí me gustó A mí me gustó la canción Está buena Me gusta el ritmo Acá creo que no sentí tanto las voces Pero así pues Está Está bien No sé qué más decir Estuvo bien Estuvo bien Sí Ok Obviamente Tener en cuenta pues Que fue una canción De hace ya Varios añitos Pero así pues Como ya estamos acostumbrados A ver Un éxodo Más actual Con más Con más cosas De pronto Ya la cabeza Esperaba Más cositas Pero Para su época Pienso que Que estuvo bien Y eso sí me hubiese gustado De pronto haber escuchado Más Todas las voces Porque Siento que O sea Lo que percibí Sentí muy poquito Muy poquitos Cantando O no lo sentía Como Como normalmente Diferencio Diferencio ¿Qué? Dif Sí Gracias Mari Por eso Estás acá La voz de cada uno Ok Bueno A mí A mí No me factó La canción Pues es que Vea Tips Si son nuevos En este canal Cuando ustedes Quieren saber Si le gustó Uno Una canción A Mariana Ella hace esto Normalmente Hay dos Submotivos Uno está ciega Otra no le gustó Y Mariana Cuando está ciega Pero le gusta Una canción Sonríe Pero cuando hacía así Y está seria No le gustó Lenguaje corporal Con Mariana Sí Es que no sé Como que Como que ¿Qué te dijera? Que nos vamos tristes Como que Tenía expectativas Sobre la canción Porque la recomendaron Bastante también Entonces me imaginé Algo súper guau Tal vez No sé De acuerdo Con el que Dice Por la época O que ya Estaba viejita Porque recuerdo Que hemos escuchado Canciones más viejitas Que han sido Un boom Total Entonces no sé Yo creo que Simplemente es La canción Que No está tan buena O está maluquita Pues no maluquita Sino que yo siento Que como que no Que no me llegó Entre tuve Fue mucho viendo el video Empezando a cifrar el video Y la canción En una parte Que se me olvidó Que estaba O sea Era como el video Como si cae Cuando así lo sentí En una parte Y yo dije Oh my god ¿Qué está pasando? Y me concentré En la canción Cuando me di cuenta Que era que no estaba O sea No me conecté Con la canción Pero pues No está No está mal Simplemente No me gustó A mí No sé ¿Qué me pasó? Wow Ah pero vaya Que a uno no le guste Qué problema No Pero usted está De acuerdo También conmigo Desde el falso Yo no sé Yo solo la dejo Al aire Ah Por eso Esa canción Que tampoco Es que uno diga Uy me vine Como la otra Ah Comparación Sí Comparación Pero sí No creo Que haya sido Por la época Yo sí Está para mí Mariana Mujer Que sea tan bueno Para mí Bueno No quiero saber Qué comentario Hice a Felima Porque esa era La que quería Eh Si yo le hubiera Si me conto Le damos 5 Muy bien Muy bueno A quien no le gustó A usted dijo Que de pronto No le gustó Con tanto Que la había esperado A eso me refería Mariano Como la defendí Tanto Yo dije No Pero no me guste Me desean que El falso Es que defendí Todo lo que no me gustó Ah pero bueno 5 Muy bien De uno Es que le dieron Al otro Ah entonces Yo creo que Yo le voy a tirar Menos duro A ver Eh Yo sí le voy a dar Un Un 4 Con 4 Bueno Mariana Perdón Mariana No me dijo Dijo Y creo que fue El año pasado Que dijo Se imagina En el momento En que llegue Y no nos guste Una canción De hecho Mariana Llegó Otro momento Me siento triste Una mentira Es triste No Igual cuando Es como los matrimonios No todo Tiene que estar bien A uno no le tiene Que gustar Todas las canciones Del grupo que le gusta Es una cosa Muy normal O sea Si me duele Que no te guste El otro Pero A mí me pasa Sí Le doy 3.5 El primer 3.5 De Exo Después de que Cristian le puso Dos hace Cinco años Bueno Bueno Ya saben Comenten Compartan Dele like A escribir A la campanita De notificaciones En los comentarios Dejen más canciones De Exo Que nos faltan Nos faltan Muchas 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 Canciones De Exo Así que nos dejen En los comentarios Y sin más Adiós Chau 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 Pero la que usted También vota por Loto Sí Yo soy muy fan de Loto Pero ustedes saben Que yo no soy así De Es que No hay tóxica No Esteban Es que cuando Hacen un buen Arreglo musical Se lo juro Que puede El grupo Que sea Dejen mi bajo Quieto El grupo Que sea El solista Y ya Y me saca Así pasó Con ley Con esa Demazo Elite Uff Un lead No su Bro Muy bien